Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armayadina Montero Romo, tengo 41 años. Vengo de los Muchisinaloa y pues aquí vengo a acompañar a mi hija. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Yadira Guadalupe Montero, tengo 17 años y soy de los Muchisinaloa. La canción que cantaremos se llama Cosas del Amor, de Ana Gabriel y Vicky Carter. Cosas del Amor Se me va, lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Cosas del Amor Camillamientos de tu esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Eres el hombre de tu vida, no te desnumbres ni vencitas, que vale todo si se lucha por amor. Cosas del Amor ¿Cómo puedo hacer? Me entrega todo Todo se lo dice Invento un modo Lo imposible que se pueda querer más En tanto a quien lo servirá Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has perdido Con tu consejo Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé qué está pasando Y será que habré encontrado otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga Amiga, no será que haces un favor La forma de buscarlo en el amor Está en la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Me entrega todo Todo se lo dice Invento un modo No es posible que se pueda querer más En tanto a quien lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has pedido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Lo habrás perdido Lo habrás perdido Lo habrás perdido Gracias.